Shalom Alejem, su hermano Marcelo nuevamente con ustedes para estudiar la paracha Bayerá y apareció, comprende del capítulo 18 versículo 1 al capítulo 22 versículo 24 en el libro de Bereshit que es Génesis. Estudio bíblico devocional en la familia. Para las familias, desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shad de la semana. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral, acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Y hemos dicho, bendecir a Yahweh el bendito. Bendito sea Yahweh, el bendito para siempre. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste entre las naciones y nos diste tu Torah. Bendito seas, Yahweh, que nos concediste la Torah. En el nombre de Yahshua, el Mesías, Rey de Israel. Amén y Amén. Bien, mis hermanos, acompáñenme al libro de Bereshit, Génesis, capítulo 18. Encontraremos la parasha número 4. A mí me corresponde la liya número 6, que corresponde del capítulo 21, versículo 22, a el versículo 34. Antes de comenzar, quisiera retomar los versículos anteriores del capítulo 21, versículo 17. Y escuchó el ojín la voz del muchacho desde el lugar donde él estaba, y llamó al malaj del ojín a Agar desde los cielos y le dijo a ella, Bien, el contexto de este aliyah. Encontramos que el ojín le habló a Agar, la esclava de Sara, que había sido repudiada y mandada al desierto por su esposo Abraham. En el versículo 21, 19, dice, Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, y fue y llenó el ojo de agua y lo dio a deber al muchacho. Hagámonos este problema. ¿Dónde está la solución del problema? Abraham se había divorciado de Agar y le habían enviado con posiciones para el viaje junto con su hijo Ismael, ya adolescente. Cosa que nosotros sabíamos en un tiempo antiguo, pensábamos que era un niño. De acuerdo a las escrituras, ya era un muchacho definitivamente como de unos 13 años. Tuvieron problemas en el desierto por no encontrar agua. Ismael estaba a punto de morir porque no se encontraba bien. Agar, su madre, se alejó de él porque no quiso ver morir a su hijo. Los dos lloraron, dice la escritura, pero el Eterno solo escuchó la voz del muchacho y envió un mensaje a Agar por medio de Malajín, que es un ángel. Y el Malajín no le dijo dónde había agua, sino que tenía que ayudar a su hijo porque él iba a ser una gran nación. En ese momento, el Todopoderoso abrió los ojos de Agar para que viera un pozo de agua y así pudieron sobrevivir la crisis mortal que se encontraban en ese momento. Podemos aprender varias cosas de esta narración de la Torá. Primero, Abraham despidió a Agar y a su hijo Ismael, a pesar de que le dolía. Lo hizo porque el Eterno se lo había ordenado hacerlo. Hemos leído que Abraham sí le pidió al padre en varias ocasiones por su hijo Ismael, pero Yahweh le recargó que la promesa no iba a ser con él, sino que con su primogénito, que iba a ser Isaac. Y aquí aprendimos que hay que obedecer al Eterno. Y a pesar de lo que sea doloroso, lo que no es nos pida. Y Abraham fue uno de nuestros patriarcas que mostró su fe en obediencia todo el tiempo. Y el camino de la obediencia no es el camino más fácil. La mayoría de las veces nos cuesta y en muchas ocasiones hay que suprimir las emociones personales. Lo vimos cuando el padre le pidió el sacrificio de su hijo Isaac. Sí, el Eterno lo ha ordenado, es lo mejor. Pero simplemente hay que obedecer. Lo segundo que podemos aprender es que Agar no era una madre buena al dejar a su hijo morir solo. Esta es una parte que tal vez nos lleve un poquito a entenderlo, pero si lo miramos de esta perspectiva, ella estaba más interesada en su propio sufrimiento que los del joven. No quería ver morir a su hijo. En el caso de que él hubiera muerto, necesitaría a su madre más que nunca en los últimos momentos de su vida. ¿Qué madre deja a su hijo morir solo en momentos tan drásticos? Y aquí la palabra nos dice que Agar había dejado a su hijo en un lugar apartado para no verlo morir. También aprendemos que Agar no había puesto la palabra de la promesa sobre Ismael, sobre su corazón. Ella tenía que saber lo que el Eterno le había dicho sobre el futuro de su hijo. Recordemos el capítulo 17, versículo 20, dice así. Pero en cuanto a Ismael, yo te he oído, lo he bendecido, yo le haré fructífero y le daré muchos descendientes. De él saldrán dos hechivos, engendrarán y yo le haré una gran nación. Pero en cuanto vino la crisis, no le importó la promesa. En este lugar de confiar en el momento es el hacer que el Mestre Amuná sea para el Padre, para el Eterno. Que había dado la promesa y actuaba y hablaba en dirección contraria, pensando que su hijo iba a morir. Esa fue una de las razones por las que el Eterno no escuchó su llanto, sino la del joven. Cuando el Malaj, el ángel, le habló a Agar, no le dio la solución del problema, sino trató con algo más importante. La razón por la que ella no había podido conseguir ayuda. Su manera de tratar a su hijo impedía la intervención del Eterno en su vida. Su incredulidad y rechazo de la promesa divina obstaculizaba la mano del Eterno en la crisis. Pensemos esto, hermanos. Cuando ella hizo caso a lo que le dijo el Malaj, de atender a su hijo y fijarse en la promesa divina para su futuro, entonces ella estaba en condiciones para recibir ayuda. Y en ese mismo momento, el Eterno abrió sus ojos para que viera que justamente en el lugar donde estaban había un pozo. Interesante que la palabra pozo siempre nos habla de nuestro Mesías, que es palabra y pozo de aguas vivas. ¿Dónde se encontraba la solución del problema? En este texto podemos aprender que en el Eterno siempre está la solución para cualquier problema. Si no tratamos bien a quienes no los rodean, el Eterno no puede enviar la ayuda. Si no hacemos caso a lo que nos ha dicho, Él no puede ayudarnos. Cuando nos arrepentimos de nuestra falta de amor al prójimo y hacemos caso a las palabras divinas, estaremos en condiciones para poder encontrar la solución del problema. La ayuda no está muy lejos, está muy cerca del lugar donde estamos. Solo necesitamos sentidos abiertos para poder percibir lo que está en nuestro alcance. Reflexionemos de esta manera. Clamar al cielo cuando estás en una crisis. Mira bien que no hayas maltratado a tu prójimo. Confía en lo que el Eterno te haya dicho y obedecele lo que Él te dice ahora. Abre tus ojos y mira a tu alrededor. La ayuda está a tu alcance. Actúa y suple las necesidades de los que están a tu cuidado y el Eterno estará contigo. Que el Eterno nos haga sensibles para poder percibir los impulsos suyos y actuar según ellos y no según nuestros propios corazones. Baruj Hashem. Hasta aquí mi participación con esta hermosa Liyah. Chalón. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos dos videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28. La frecuencia de la familia.